Ay, si él pudiera hablar, nos diría. Siempre solo, aplastadito, que nadie me quiere a mí y me usa, pobrecito, solo para hacer vivir. Cual si fuera un pajarito encerrado a breve estar, no me quieren dar besitos, no me quieren ni mirar. Yo quisiera ser muy grande, fuerte como un vibrador, ser un multitud evidente debajo del pantalón. Yo quisiera ser muy grande y a todos impresionar, que al verme todos pensarán que soy una por no estar. Y estaré en boca de todo, no seré internacional, que me hicieran reportajes en la cosmopolita. Pero, siempre solo, aplastadito, que nadie me quiere a mí y me usan, pobrecito, solo para hacer pipí. Gracias. 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 Gracias.